La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, dio a conocer que el ejército mexicano abatió al comandante Negro, también conocido como Negro 35, jefe de sicarios del cártel del noreste, CDN. De acuerdo con la institución, el criminal fue reducido junto a otros cuatro miembros del CDN luego de que atacaran instalaciones militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 20.50 horas del pasado 27 de agosto de 2019, en las comandancias de la Cuarta Región Militar y Octava. Zona Militar. Integrantes del CDN, entre los que se encontraba en Negro 35, agredieron a elementos de la policía estatal e hirieron a dos de ellos. Después, el CDN disparó contra las instalaciones militares, en la unidad habitacional militar. Y se dieron a la fuga. Ante esto, la fuerza de reacción del ejército mexicano se activó para dar con los responsables. Vieron con ellos en la colonia Buenavista, de Nuevo Laredo. Al final, tras un enfrentamiento, las fuerzas armadas abatieron a cinco criminales del CDN, que iban vestidos como militares. Así quedó el cuerpo del comandante Negro, jefe de sicarios del cártel del noreste. Son imágenes fuertes y se recomienda discreción. De acuerdo con la Sedena, el criminal era cercano al líder del poderoso cártel, Juan Gerardo Treviño Chávez, conocido como el Huevo Treviño. Suman 12 las bajas del CDN en Tamaulipas, ese mismo lunes, pero por la tarde, un enfrentamiento entre policías estatales y sicarios de las tropas del infierno del cártel del noreste dejó como saldo siete muertos, todos miembros del CDN. Al parecer, los integrantes de las tropas del infierno intentaron emboscar los estatales y terminaron abatidos. Entre los fallecidos, está un niño, Juanito Cristola, de 16 años de edad, quien terminó decapitado. Apilados ahí están los cuerpos de los sicarios de la tropa del infierno del cártel del noreste, número CDN.